¡Salió! ¡Tolos pasaron! ¡Es aplauso! La pelea... ¡Esperada! 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 ¡Pero Renato viene a la palma! ¡Los asesinos para Renato Salvador! ¡Ahora! ¡Solamente los comienzos! ¡Nadie más se mete! ¡Este señor! ¡Ya! ¡Espera, por favor! ¡Y estas trocas! ¡Son los dedos! ¡Ay, 103! ¡Vale, Renato! ¡Cuarta! 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 ¡Feliz el pueblo que le agarra! ¡Solos! 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 ¡Vamos! ¡Solos! ¡Vale, mierda! ¡Vale! 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 ¡Ahorredor! ¡Gracias! ¡Gracias!